El grupo Ecléctico es un grupo de desarrollo artístico de la Universidad de Afid, que es como un grupo de entrenamiento, pues como un grupo de aprendizaje. Aquí estamos simplemente porque nos encanta, porque nos gusta aprender sobre música. Pues no tenemos como pretensiones más allá de lo que es aprender. Y bueno, ensayamos los lunes y los miércoles y los sábados. Bienvenidos a los ensayos. Empezamos tocando covercitos de rock, de Andrés Calamaro, de No Doubt, cositas así. Y a medida que fuimos aprendiendo, que fuimos avanzando, con la ayuda del director Bayron Sánchez, fuimos yendo un poquito más allá, tocando canciones un poquito más complejas desde el punto de vista de la musicalidad, de la instrumentación. Y así hemos ido evolucionando el repertorio. Ahora estamos un poquito con el blues, con algo de jazz, tratando de aprender, pues como siempre. Nosotros hemos tocado en, pues aquí en la universidad, en varias partes, en el Auditorio Fundadores, en el 38 por Green, en la plazoleta, también la universidad nos ha brindado espacios en otras universidades, una Luis Amigo, la Escuela de Ingenieros, en la Universidad de Antioquia. Estamos empezando a tocar también por fuera en barcitos, pero no como representación de la universidad, sino como nosotros mismos, aprovechando lo que la universidad nos ha brindado y lo que es el conocimiento que hemos adquirido acá. ¡Gracias! ¡Gracias!